Con este tango que es burlón y compadrito Se acogó toda la ambición de mi sueño Con este tango nació el tango y como un grito Salgo del sol y lo caeré buscando el cielo Con este tango de un amor hecho en carnesia Que ha vuelto a vivir sin más caer de su esperanza Mesa de rabia, de dolor, de despedida, de ceniza Llorando a la presencia de un rindo de tu lugar Por tu milagro de notas saborelas Llorando a la presencia de un rindo de tu lugar Llorando a la presencia de un rindo de tu lugar Y un rindo que quiere la manera de querer I touch your lips and all of once the sparks go fly in Those deadly lips and notes will wear the autumn lion And though I see the day and just tell the flame grows higher ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!